Auspicia este segmento RP Bienes Raíces. Ubicado sobre el Parque San Martín y con amplias visuales al mar y a la ciudad, ofrecemos estos exclusivos pisos 10 y 13 de 240 metros cuadrados de la mejor calidad constructiva. A los mismos se accede por palier privado con puerta de acceso con cerraduras electrónicas marca Samsung. Poseen amplio living comedor apaisado de una longitud de 11 metros de largo, con terrazas al frente que brindan una excelente vista al mar y al parque. Tualet de recepción, cómoda cocina comedor con isla, completamente equipada con horno y anafe empotrados eléctricos, mobiliario a medida y revestimientos de primera marca. Este ambiente además cuenta con un acceso de servicio, lavadero separado, quincho propio con parrilla a leña, amplia vista a la ciudad y baño para invitados. El sector íntimo se compone de tres dormitorios, el principal una master suite con doble vestidor, baño completo con mesada de mármol, doble bacha, hidromasaje y sanitarios de primera marca. Las siguientes habitaciones poseen placares a medida equipados, baño completo con ducha. Ambas unidades cuentan con cocheras dobles cubiertas y bauleras. Se destaca la gran calidad de los materiales empleados para la construcción y terminaciones, pisos de porcelanato importado y de madera para dormitorios. El piso 13 cuenta con una exclusiva y única terraza propia, revestida en deck de madera con jacuzzi y con una de las mejores vistas al mar y a la ciudad. El edificio posee zoom equipado para 30 personas con generosa parrilla a leña, sector de cocina con horno industrial y baño, piscina climatizada con solarium, duchas y toalete, vestuario para personal de servicio. Serena, Parque San Martín. Consulte. Auspicio este segmento RP, Bienes Raíces. Comuníquese al 223-502-0789. nicht in победan士 va roofs. Amén. Amén.